He sido contigo papá y muchísimas gracias de verdad enormes, enormes gracias y un abrazo del tamaño caguama la neta Ya llegan unas chicas de negro, bienvenidas, buenas tardes, así es de que nos vamos con un temita para que se mueva el chat Para que se mueva el chat esta tarde jóvenes, aquí va y nos dice así Óyelo, a ver, a ver a que horas destruyen el chat Aquí va, que se mueva el chat, queremos muchos monitos bailando, aquí va Y está para mi sobrino Juan Rodríguez allá en la frontera del Estado de México Y Hidalgo, perdón Llegó Arturo Gómez, buenas tardes, venga dice ¿Qué te ponemos la salsa de ajo y el demonio Caifán? Ya llegó Cari Rodríguez, muchísimas gracias por compartir a toda la banda que está compartiendo el video del Unido Fox Aquí va Hi Cari Rodríguez, buenas tardes, gracias por compartir Aquí va Ahí comenten si la imagen La imagen y el audio de Sonidero de Facebook Live Está perfectamente bien, se los voy a agradecer, la neta Y te vas, y te vas Es que no voy a verte más Dice esa rola que encanta, es todo Cari Ahí va para ti Cari, yo no la puse para ti, pero ahorita te la dedicamos ¿Cómo no? Aquí va Para Cari Rodríguez y también para Conchita Cortés Escuchándonos ahí en la comodidad de su hogar Conchita Cortés Muchísimas gracias a David Márquez El calaca Que está compartiendo el video Gracias Saludos para Cari Rodríguez Y también para el Caifán Opa, dice Para Maris Estrada, Conchita Cortés De la huella, Pelón Calón Cari Rodríguez De parte de la señora de las seis décadas Y está para el chico rompecorazones De parte de las chicas de negro Aquí va ¿Cómo explicarle al corazón que te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo hacer para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Es sábado, Kiri, este, Cari Hoy no es domingo, hoy es sábado Aquí va Está para David Márquez Famosísimo Calaca Saludos Desde Cincinnati, Ohio Para mi caranito de Calacas David Márquez Hasta Ohio El estado de Ohio Cincinnati, aquí va Mándale un saludo a los otros Y un abrazo a toda la gente de Kiri, Milano, Ohio Allá estuvimos trabajando durante cuatro años Ya llovió Ya llovió ¿Te vas? Te vas, te vas Dice Andale, andale bailando chicas de negro, venga Agonizando por tu amor ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Quién te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? Dice por aquí la señora de las seis décadas Dice por aquí la señora de las seis décadas Ese tema para mí Que me pusieron los cuernos Pero gané mi libertad Que bueno que lo tomes con esa filosofía Señora de las seis décadas Y te vas, y te vas Y te vas Y que se va Y te vas Te vas Aquí va Estos saludos para Karen Rodríguez ¿Cómo decirle que sin ti no puedo vivir? Para todos los que se van Para todos los que huyen de sus problemas Para todos los que abandonan a su novia Y te vas, y te vas O a su esposa O a su amante Aquí va Arturo Castillo A través de Facebook Live Andale Caifán Es que no voy a verte más Los bares latinantes Nos quedas de la cúria Andale Caifán A ver cómo la quiere La de Ángelo Demonio La quiere en cumbia La quiere en salsa Este Caifán Tú dime Tú pides Caifán Tú pides Caifán La quieres en cumbia La quieres en salsa Papá Aquí va Aquí está para El señor Néstor Iván Guispe Allá en New York Directamente desde Lima, Perú Aquí va Buenas tardes Don Buenas tardes Aquí va Ahí está para la señora Luzma Desde Las Vegas De Marvayas Y tiene con nosotros A través de Facebook Live Aquí va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir Desde la ciudad de Nueva York Saludones de parte de Néstor Iván Quispe Desde hoy El procedente del Perú Aquí va Aquí va Te vas Te vas Y te vas Y lo más que me duele Te vas, te vas Pero por favor no te regreses Y lo más que me duele Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Oye es Sábado Oye es Sábado Ahí va Dice Y lo más que me duele Y lo más que me duele Ah que bonito tema Saludes Desde mi trabajo Para mis amores Para mis pequeños Hasta Las Vegas Nevada De parte de yo La señora Luzma Ahí está para los pequeños Un saludote desde La cabina del amor Y hasta Las Vegas Nevada Y un saludo para sus nenes Que ahí están en casita con usted O en el trabajo Bueno dice por aquí Ángelo demonio Le pones un poquito más Cuando la pongas Pichón